Con nervios, ilusión, nostalgia, alegría y muchas ganas de volver a subirse al escenario de su pueblo, la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque volverá a celebrar el 15 de agosto, día principal de las fiestas de Carrizal, su 27º Festival de Folclore Virgen del Buen Suceso y 23ª Muestra de Solistas. Además de compartir con su público el trabajo y esfuerzo de estos meses, la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque contará con diversos grupos y solistas invitados, compartiendo escenario con la Agrupación Folclórica Cebolleros y la Agrupación Folclórica Cabuqueros de Gran Canaria y la Agrupación Folclórica Maxorata de Fuerteventura, y deleitándonos con las voces de José Antonio Hernández Jorge, Federico Santana Figueras y Mari Carmen Valido Artiles. Desde la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque de Carrizal, se invita a toda la ciudadanía a acompañarles en esta tradicional velada enmarcada en las fiestas del Buen Suceso San Roque y San Aragán 2022, a partir de las ocho y media de la tarde en el Parque del Buen Suceso.